¡Buenas noches, Debolle! Voy a presentar dos bichos que hemos traído de Madrid para tocar la guitarra. A mi derecha, Álvaro Matesan. Y a mi otra derecha, Álvaro Matesan. ¡Buenas noches, Debolle! ¡Buenas noches, Debolle! Soy la vida que veo pasar en blanco y negro. Soy, a veces el loco y otras el cuerdo. Soy, mis buenos y mis malos momentos. Soy, si me he visto no me acuerdo. Soy, una noche tirado en una boja de metro. Soy, cualquier papel cuando escribo lo que siento. Soy, mi voz y mi cabeza, por supuesto. Aunque haya veces que a ellas no les guste serlo. Soy, soy el humo del tabaco, de los bares que frecuento. Soy exactamente, cada cosa que te cuento. Soy el boli azul que pinta, después de un polvo lento. Soy noche, te digo, y el resto me doy mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!